hola amigos que tal les vengo a enseñar cómo pegar headshot en la cabeza o les voy a enseñar mi general miren copien esto por favor yo les pido que copien esto y por favor van a aprender a pegar headshot en la cabeza a mí no me salen yo no los pego bien pero ustedes si son expertos en esto van a pegar esto ok yo no soy tan bueno les recomiendo eso voy a mover esto aquí por favor tío mamá huevo vamos a comenzar solo porque yo no puedo jugar con más gente no sé bueno creo que vamos a comenzar soy nuevo en el frío amigos no sé por qué soy nuevo vale no sé por qué soy nuevo tío y apenas mira cuánto tengo tengo casi 20 medallas tío y soy nuevo estoy mamando apenas lo recargué ayer tío tío culero vale coño ok discúlpenme por las palabras que dije amigas yo creo que esto lo tendré que mover a un lugar que será aquí ahora se movió ok pero lo que hago es cuando yo lo meto yo creo que vamos a comenzar vamos a comenzar amigos yo creo que es un video en youtube pero me iba a perder tío y me quebró uno me quebró el primero pero me quebró el de otro voy a caer por aquí porque miren miren el mapa siempre les recomiendo que caigan allí porque es buena arma ok hay armas de dos tiros que solo pegan dos tiros y ya se muere el enemigo con trincante de arma ok yo voy a caer aquí no sé ustedes si les gustará aquí hay buenas armas amigos disculpenme 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 vieron estas armas solo de dos tiros un tiro y así y así y así y así y así y así que prefiero agarrar una de esas que una rápida porque tío 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 un mamahuevo tío tuviera esto creo que va a tener que ir a disculpa tengo que ir a agarrar un chaleco tío si si voy a agarrar una de esas que voy a agarrar vamos a ver no tengo nada a mí voy a buscar un chaleco ok yo creo que no hay chaleco creo que voy a tener que encargar esta por esta porque con una de esas no puedo pegar de leo tío 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 Bueno, vamos aquí No tengo ni un carro, tío Yo quiero un carro Eso me dice que es como Cerca ¿Dónde está el coño? Me han quebrado el ayote, tío Es un mamagüevo, tío ¿Por qué tú tienes que existir aquí en esta vida? Estaba poniendo mi video, mamagüevo Bueno, hasta aquí llegamos